Me encanta trabajar en Nestlé. Es una compañía que te desafía todo el tiempo con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas, con nuevos equipos, con cambios. Y eso es lo interesante que tiene mi trabajo. Para hacer carrera en Nestlé o para poder desarrollarte en esta compañía, creo que lo más importante es permitirse asumir riesgos. En la medida en que uno logra eso y superar a lo mejor ese miedo que te puede dar a salir de esa zona de confort, las posibilidades acá existen. Y eso es lo que más valoro de esta compañía.